El Caribe colombiano estará con lluvias de variada intensidad en Urabá, Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena. Nuestras islas tendrán tiempo nublado con lluvias posibles a diferentes horas acompañadas de actividad eléctrica. Para el litoral pacífico esperamos también cielos cubiertos con lluvias de variada intensidad en el departamento del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño con posible actividad eléctrica. Nuestra zona andina espera mucha nubosidad con lluvias en el occidente y nororiente de Antioquia, Santanderes y tiempo seco para el resto de la región. Nuestros llanos orientales estarán nublados con lluvias afectando el departamento de Arauca, Casanare, Meta con posible actividad eléctrica. Para el sur del territorio esperamos lloviznas suaves esparcidas en toda la región, con posible actividad eléctrica en casos de mayor intensidad. La ciudad estará nublada parcialmente con tiempo seco. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por posibles incendios forestales en el departamento del Cesar, Guajira, Sucre, Nariño y Tolima. Alerta roja por derrumbes ocasionados por las lluvias en los departamentos de Cundinamarca y Meta. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.